Dinero, poder y respeto NAYO NOSTRA NOSTRA PANDA NOSTRA New York City NYC Tengo mi lena, mi pana Un fluolo, Tony Montana Moviendo la grasa pesada Así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Tengo mi lena, mi pana Un fluolo, Tony Montana Moviendo la grasa pesada Así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Ustedes saben quienes somos nosotros ya Los que andamos en la montura Cara Los que están en el VIP Los que piden la bebida Cara Lo que me quieren es mala Sigo montao en el pana Nunca muere y ya le va a amarla Por eso no confío en pana Vacilándome una mala A nivel de champaña y bucana Solamente yo Oh, 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 oh Reto palomo comprando bebida Y andan a pie Haciendo serrucho en la discoteca Pa' poder beber Esa botella que tú destapaste Hace tiempo que la destapé Y esa mala que tú tienes al lado Hace tiempo que me la clavé Dinero, fama, ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Dinero, fama, ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Tengo mil lana en mi pana Un flor a lotón y montana Moviendo la grasa pesada Así nos buscamos la larra Dinero, fama, ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Dinero, poder y respeto Nostra 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 Estaba quitado por un tiempo Y a todito le hizo tiempo No aprovecharon su tiempo Recojan llegó mi momento La calle quería que no se lo hiciera Desde hace tiempo No lo hacía porque no quería Porque yo no pierdo mi tiempo Ando con caca o tsunami Jañando con pa' de mami Dos que bajan de Colombia Otras bajan de Miami Ellos querían que me pongan Ahora estoy puesto pa'l Grammy Yo a ver que ustedes van a hacer Cuando les frenen en el Ferrari Dinero, fama Ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Dinero, fama Ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Tengo mil lana en mi pana Un flor a lotón y montana Moviendo la grasa pesada Si nos buscamos la larra Dinero, fama Ropa, cara Prenda, cara Montura, cara Belushi NYC Delio Esto es dinero por el respeto Anthony Ray Me sigue Matute Entonces Nay Yo no tengo que roncar Menor que lo que Para mí esto no es necesario Entonces 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 Gracias.